Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Listo? Abrimos los ojos Y van a seguir A mi indicación Van a emitir el sonido En el tiempo que dura La figura ¿Correcto? ¿Todo el mundo ve allá atrás? Bien Uno Dos Tres ¿Qué parte de educación no entendieron? Ah, tiene miedo Vamos a la vuelta Un Dos Tres Bien Perfecto Pero Ustedes viven que los músicos Cuando tocan Están así Como ustedes Con una estatua Esperando Se mueven Hay una Forma de poner el cuerpo ¿No? De saco bonita Cada uno de estos cinco musicales Tiene una forma de poner el cuerpo Yo se las voy a enseñar Y vamos a lavar todos juntos ¿Sí? Manos al costado del cuerpo Pies Como señalaste Para mí en el par ¿Verdad? Bien ahí ¿Sí? Y entonces es Como si de la puta de su nariz Sería Una recta ¿No? Imaginen Y van a hacer así Uno Dos Y terminan acá Con cara de Yo no soy Vamos a practicarlo Sin sonido Porque hay gente que amó Por esta situación ¿Sí? Vamos de vuelta Uno Dos Tres ¿Y la cara? Esa es la cara Por favor Vamos 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 Hace cuidado Ahora vamos Hacemos con el sonido Vamos a hacerlo más complejo ¿Sí? Acuérdense que Terminamos todos ¿Para qué lado? ¿Para allá? ¿O para allá? Para allá Perfecto Me gusta el hipisectivo Listo Vamos Un Ahora Sonido de movimiento ¿Eh? Un Dos Tres Ahora vamos Al segundo signo musical ¿Sí? Y vamos a hacer El sonido Sin el movimiento ¿Sí? Un Dos Tres Bien Bien Vamos a vuelta Y ahora Vamos a hacerlo Con el cuerpo ¿Sí? Flexión de piernas ¿Sí? Vamos de abajo La cara es muy importante Porque En la televisión Los primeros planos Son las cosas ¿Sí? Entonces la cara No es cara de nada Es cara de Seminar ¿Sí? Es cara de Horas Escuchando a todos Es cara De alegría ¿Sí? Vamos a cenar Como si lo que viniese después Sea mejor Yo les adelanto que no En todo el anterior Yo lo Bien Va Entonces Flexión Así Deditos Deditos Y vamos por arriba Y cara de alegría Y vamos para abajo Y cara de qué Angustia Peor Angustia Existencial Vamos a hacerlo Sin el sonido ¿Listo? ¿Preparados? Un Dos Tres Y ahora Vamos a hacerlo con sonido ¿Listo? Y ahora Todo junto Ya Está Bien Hay gente que no lo está haciendo Yo no sé para qué hice Si por mil kilómetros Lo que es lo único que voy a hacer Si la gente no me sigue ¿Sí? Bien No hará menos acá Vamos Vamos ahora con esto Y vamos a Es Claro Vos tenés muchas formas Y vamos a la cara La cara es importante La risa de la cara ¿Sí? Y es como que Es como que No tengo huesos ¿No? Como que Estoy desafío Soy moluco Triste Entonces vamos Vives ahí Y mira como queda Dedito para allá Pierde Modellitas juntas ¿Sí? Ahí Y termina ahí En los dos movimientos Lo podemos hacer sin sonido Qué difícil Vamos de vuelta Ahí Un Dos Tres Y queda Claro Ahora no queda Abajo Queda Queda una porquería Un voluco Que cayó en un piso Veinticinco Ahora vamos a hacer Todo con sonido ¿Sí? ¿Listo? Un Un círculo de empecinamiento Manos acontado al cuerpo Ese Ese Me gusta la gente Bien formada Empecinamiento Puños acontado Hombros así como Como sin cuello Como los carros de tanto viejo No tenían No tenían ¿Sí? Me gustaron Así, ¿no? Entonces es Me corro Porque Mira lo que es Flexiono Y golpeo Flexiono Y golpeo ¿Sí? En cada una de ellas Sin sonido Yo lo voy a hacer así Para marcarse los dos tiempos Son dos tiempos Pum Pum Flexiono Y golpeo Listo Y va Pum Bien Y todos terminamos Mirando Aquí vuelta Bien Ahora vamos a hacerlo con sonido ¿Sí? Desde acá ¿Se animan? Un Dos Tres Y de ahí Faltaba el sonido Faltaba No pueden coordinar Soy psico-pedagogo Después me paso una torreta Vamos a Vamos a Entonces hacer el gran final Como toda orquesta El gran final El gran final es Gran final chiquitito Gran final medio Y Explasado Más ilusión de todo mundo Vamos entonces ahí Esto es así Claro Las orquestas nunca tienen un espacio Inmenso Siempre tienen como el foso de la orquesta Así que la expansión es Como limitada Entonces ¿Qué es eso? Es rodillitas justas Carita ahí ¿Está bien? No hay mucha alegría por ahí No hay tanta alegría No Sí Maritos de costados así ¿Sí? Y hacemos Una Dos Una Dos Y terminamos Ahora vamos a hacerlo Yo de nuevo Dos veces Dos veces Dos veces ¿Sí? Vamos a hacerlo Sin sonido ¿Listo? Bien Y el sonido acá Aumenta Digamos ¿Verdad? Al final es Descontrol ¿Listo? ¿Vamos a hacerlo? ¿Y el salsafonista? Listo Un Dos Tres Bueno Bueno Con esto termino Muchas gracias Cuando termine mi presentación Ustedes se van a dar cuenta Que lo más importante Fue eso Ah, sí Más La idea es poder compartir Algunas reflexiones O sea Mucho más que dar Reflexiones terminantes Y sentencias terminantes En educación en general Siempre es muy interesante La invitación A reflexionar juntos Eh El proyecto educativo Es básicamente Una oportunidad De reflexión Para las asociaciones En general Y para las instituciones educativas También En general Pero Antes de Llegar a esto De qué es esto Del proyecto educativo Quiero hacer una observación Una salvedad Todas las categorías Categoría Programa de Jóvenes Categoría Método SCA Categoría Proyecto Educativo No están Para complicarnos La vida Aunque a veces parezca Están para dar cuenta De fenómenos O sea Describen situaciones Que necesitamos Son herramientas Que si no estuviesen Deberían ser inventadas Entonces La cuestión No es complicarnos La vida Respecto a Qué programa Y qué método Y el proyecto Ir viendo Ir viendo cómo Estos conceptos Nos van a ayudar A desarrollar Una propuesta educativa Para una organización En cualquier momento En cualquier momento Que ustedes deseen Pueden hacer una pregunta Yo no se la voy a ver Miren esta frase Les invito a leer Esta frase Por favor Prisiones Prisiones y policías Y pobreza Niñez difícil Y de alta mortalidad Desnutrición Descontento Qué tipo de cosecha Tenemos Con una semilla Tan cara ¿De quién es esta frase? ¿Quién dijo esto? Imagínense En octubre de 1913 El señor Británico Dijo esto Entre otras muchas cosas Miren la descripción Y la preocupación La determinación Qué cosillas tenemos Con una semilla tan cara Si cultivamos Prisiones y policías Si cultivamos Pobreza Y niñez difícil Si cultivamos Alta mortalidad Y la descripción ¿Qué vamos a cosechar? Se preguntaba El doctor Nosotros Los SCAR Deseamos No tanto Curar los presentes Daños sociales Sino recurrir A las nuevas generaciones Intentando Que disminuya La gran cantidad De personas pobres Que viven En nuestras ciudades Donde muchos De nuestros camaradas Humanos Viven una existencia Miserable Al ser Inempleables El texto original Está siendo Escomillado En muchas ocasiones No es una responsabilidad Ya que nunca Tuvieron Una oportunidad Estamos hablando De personas Que en este caso Hace el énfasis En la empleabilidad En el mundo Del trabajo ¿Sí? Porque no tuvieron La oportunidad De estar formados Para ese mundo Del trabajo El señor Británico Y las fechas Son más o menos Las mismas Es entre 1913 A 1918 No más allá Del 20 De algunas frases Que estuve viendo Pero Miremos esta Cada hombre Tiene ahora El derecho Al voto Uno de nuestros Objetivos De ser preparar A los jóvenes Ciudadanos Para que atiendan Esta responsabilidad ¿Sí? Esto no puede ser Enseñado En las clases De civismo Toma una postura Esto Que es tan importante Como votar Y elegir las autoridades Y elegir El destino De mi país El destino De mi comunidad No puede ser enseñado En las clases De civismo De las public schools Tradicionales Y mexicas ¿Dónde va a ser enseñado? Porque hay una necesidad Ahora que votamos Ahora que tenemos Que decidir Cómo nos vamos A formar para eso Por tanto ¿Qué harás Para que esto Se pueda lograr? Esto es De la Este texto Es de junio De 18 De la revista Scouter Que es la revista Que publicaba La asociación británica Para sus dirigentes Para sus educadores ¿Sí? Estos textos Eran textos De De Byer Power Para los adultos De la asociación Era una revista Dedicada A los adultos Y este texto Que es mucho más conocido ¿No? En los momentos Es un juego De jóvenes Dirigidos por ellos mismos Y para el cual Los hermanos mayores Pueden proporcionar A los menores Un ambiente De empezar Y animarlos A entregarse A aquellas actividades Que son conducentes A despertar Las virtudes Perdón por el error De ciudadanía Las mayúsculas totales Son de original Este texto Que es un texto Mucho más conocido Por todos nosotros Que es El mal llamado Guía para el jefe de tropa Que es un décimo título ¿Cómo se llama? ¿Cuánto ves? Alessandro Guía para el jefe de tropa Guía para el jefe de tropa Es más amplio O sea En español Fue traducido Como guía para el jefe de tropa Entonces nos pasa Que muchas veces Cuando les preguntamos A los educadores A los guiadores A los dirigentes Sobre el texto Dice No, yo no lo leí Porque yo trabajo Con los vatos O con el O con el O con el No me corresponde Siendo el texto ¿Con su nombre? Siendo el texto De Baden-Bowell En el que explica Su postura pedagógica Respecto Del movimiento Scout Y no es Talking for Boys Que es un maravilloso libro De seis Fascículos De una revista Muy barata Invitando a hacer Actividades a los jóvenes Cuyo original En los que tuvieron La suerte De leerlo en inglés Van a darse cuenta Que es muy diferente De las traducciones Que nos llegaron En general En la América Latina Con algunas consecuencias A veces Un poco Graves Para la práctica En el mercado Ya ven Si vemos La primera Habla de la pobreza De la represión ¿No? Policial De la desnutrición Del descontento Que existe por eso El descontento social Está hablando Del reino unido No está hablando Del mundo Está hablando De su sociedad Y es una observación De un hombre De su sociedad No de un filósofo De un militar De una persona Que estuvo mucho tiempo De más afuera Y mira la sociedad británica Y la analiza A partir De su perspectiva Habla de la inviabilidad Habla de la ciudadanía Del civismo E insiste en el tema Cuando desfila El movimiento scout Esta frase Es mucho más pedagógica ¿No? Habla del juego Del rol De los adultos ¿Por qué comparto Esta frase Con ustedes? Podría haber compartido Unas 20 o 30 más Hay muchos textos De Bado Power Que describe Situación social Porque el movimiento scout No nace de la cabeza De una persona Que dijo ¿Miren qué lindo sería Si a los chicos Los disfrazamos Como la guardia Suroafricana De frontera Y andan por ahí Dando gritos No fue el razonamiento Del fundador El fundador Mira la realidad social Y luego Empieza a ensayar Respuestas A esa realidad social Y critica La escuela Critica La educación formal En muchos textos Critica a la iglesia Como instituciones Pilares De la sociedad Británica ¿No? Hay un raro Texto de crítica A la iglesia Por ejemplo Y hay una conferencia Que es la cursura Que es La educación por el amor Al bien de la educación Por el temor Es una muy buena traducción Hecha por la oficina mundial Y está en línea En donde habla De todo esto Pero ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante Volver al fundador? Para ponernos Un sombrero De cuatro esposos Para usar Una camisa Pesada De la que Hoy no resistiría Ningún análisis Para la vida De la iglesia Para decir Adiestramiento En vez de capacitación Porque es una Más curia Más antiguo No Para encontrar En el razonamiento Del fundador El camino Que nos va a permitir Actualizar La propuesta educativa En el razonamiento Del fundador En la lógica Que fue creado El proyecto educativo Del movimiento Vemos la realidad La analizamos Veo que esa realidad Me duele Soy sensible a eso Y busco una respuesta El movimiento Nació como una respuesta A necesidades Sociales Económicas Políticas Y culturales Del reino Unido De suelta ¿Alguna pregunta? Que no seamos A uno del pueblo Digo la pregunta ¿Nada hasta aquí? Muy bien Entonces Podríamos decir Que la lógica Del diseño De la propuesta educativa Del movimiento SCAR Fue La observación Del análisis De las realidades Las realidades Del reino Unido A principios Del siglo XX ¿Sí? Ya una sociedad Industrializada Algunos De los mayores Aquí ¿Se acuerdan De la inauguración De los Juegos Olímpicos De Londres? Que fue creo que En Wembley Es muy espectacular Y en un momento dado Describe la historia ¿No? Del reino Unido Y en un momento dado En el medio Del campo Una cosa espectacular Empiezan a aparecer Chimeneas Y la gente Que vivía en el campo O sea La casa del campo Desaparece Y la gente Va hacia la Fimeneas ¿Qué fue lo que sucedió? En esa En esa En el reino Unido De Madden Power La gente Produce Lo que los sociólogos Llaman La urbanización La gente Abandona El medio rural Y va donde está El trabajo Pero el trabajo De la fábrica Es totalmente Diferente Al trabajo Del campo Tiene tiempos Diferentes Tiene una Tiene una Relación Del montaje ¿No? De la sociedad Industrial Totalmente Diferente ¿Sí? Y él critica Eso Empieza a criticar Por ejemplo El medio Malsado No sé A esa Uno Uno se topa Con esta frase El texto De Madden Power Habla del medio Malsado ¿No? Ese medio Que en realidad No me permite El contacto Con el aire libre Es donde los jóvenes Los niños Y los jóvenes Eran incorporados Al mundo del trabajo Como fuerza del trabajo Con muy pocos Derechos laborales ¿Sí? Con una gran explotación No solo de los adultos Sino De los niños Estamos hablando De la consolidación De los sindicatos Cuando empiezan A Este Consolidarse El modelo Industrial Del reino único Esa Es la preocupación Del fundador Ese es el primer análisis Que hace ¿Sí? Analiza El rol De los jóvenes Como ustedes Habrán visto Alguna vez En vez de ¿Quién? ¿No? La pregunta ¿Cuál es el rol De los jóvenes? ¿Cuál es el lugar De los jóvenes En la sociedad? ¿Los jóvenes Tienen la capacidad De como diríamos Ahora Ser sujetos Activos Del cambio social? Es la primera pregunta Y se lo responde Bromson Que es el experimento Pero insisto No es un personaje Simpático Que dijo Ay qué lindo Vamos a formar Patruchas Y los chicos Menad de Gritos La lógica Del diseño Del proyecto Locativo El Padre Power No es esa Y después Empieza A lanzar Algunas ideas Sobre los jóvenes Sobre la educación Sobre la naturaleza Sobre la socialización Sobre la ciudadanía Uno encuentra Esas ideas En los textos De va del Pablo Cuando va del Pablo Habla del sistema De patrullas Habla de una república Cuando va del Pablo Habla del joven Está hablando De un joven Que es normalmente Como diríamos En América Latina Inguneado ¿No? La categoría La categoría Niño era muy clara La categoría adulta Era muy clara Todo lo del medio La adolescencia Y juventud Es un invento De nuestra modernidad Cuanto más necesitamos Capacitar al adulto Para integrarse Al mundo Del trabajo A la vida social A las responsabilidades Más tiempo Tenemos que entender Ese periodo de latencia Llamado Adolescencia y juventud A veces Se van a encontrar ¿No? ¿Sí? Y lanza una idea Sobre ciudadanía ¿Qué es ser ciudadano? Y habla del ciudadano Feliz Útil Activo Y lanza una idea Del joven Dice En el peor De los jóvenes En el más desastroso De ellos Hay una semilla Un potencial Un 5% El adulto El educador Del movimiento Escabar Se apoya En ese 5% Y voy a dar un ejemplo De lo práctico Hace años Supervisando Auditando Educativamente Un proyecto Hablando con una psicóloga Con mucha experiencia Psicóloga Que trabajó en cárcel Y así todo Estábamos haciendo Una supervisión Y la psicóloga Estuvo hablando Unos 20 minutos Sobre las limitaciones De los jóvenes Estos jóvenes Tienen problemas No recibieron educación Están mal Fueron mal alimentados Era como una biografía Que ya está La persona Que estaba conmigo Dice Bueno Y llamó la atención Y dice Hace 20 minutos Estás hablando De lo que no pueden Hacer los jóvenes ¿Qué pueden hacer? Porque si vos te parás De lo que no pueden hacer Tu respuesta En su proyecto educativo Va a ser eso El beneficiario El beneficiario El pasivo Que recibe Que recibe Pasivamente Un programa ¿Sí? Para paliar Tanta Indigencia Y tanta necesidad A los jóvenes No estamos acostumbrados Es lo que en educación Se llama Optimismo Pedagógico Toda persona Es educable Toda persona A quien pueda Adquirir valores Toda persona Puede llegar Al máximo De su potencial Si recibe La ayuda El soporte El acompañamiento Necesario Pertinente Adecuado ¿Alguna pregunta? Y luego Hacer una propuesta Concreta El final De todos Y cuando digo Hacer una propuesta Concreta Es Habría que analizarlo ¿No? O sea Como dice Cuando uno escucha Por ahí El escautismo De Baden Powell ¿Cuál? En el año 14 Antes de la guerra El que piensa Después de la segunda guerra La primera guerra mundial El que se expandió En el mundo Y tiene que entender Que el movimiento Escab Fuera de la órbita Del Reino Unido Y del Comeport Puede ser diferente Hay un discurso De Baden Powell Que le dio En Buenos Aires En 1909 ¿Eh? Un viaje que hace A Buenos Aires O sea Hace Viene por Brasil Claro Ha ido a Brasil Buenos Aires Sí A Brasil fue Pasó Y ¿Qué es esto? Para todos de acá Vamos hacia Buenos Aires Pasó Pasó La historia Creo que es Bahía El río de Janeiro Son los lugares que estuvo Hay un libro muy interesante De Mauricio Mutiño De Los neocoteros De Brasil Que se los recomiendo ¿Eh? Que se llama Señales de pista Que es El viaje Se de Baden Powell Pero es muy interesante Porque en ese viaje Nos descubre cosas Que nos sirven Para tropicalizar El movimiento scout Bueno Pero vuelvo al tema De la conferencia En un método De la conferencia Que da Buenos Aires Alguien le pregunta Muy lindo todo Pero ¿Qué hacen los scout? Y él No le respondió Bueno Los scout hacen esto 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 Y es lo que ustedes Tienen que hacer Él dijo En el reino unido Los scout hacen estas cosas Pero acá Ustedes Con sus realidades Con su geografía Deberían ver qué hacen Disculpen la expresión Mirá 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 ¿Cómo se nos pasó por alto eso? ¿Cómo la organización No escuchó eso? No leyó eso Y se pasó 40 años Abriendo el paraguas Cuando llego El mar llueve Ayuda ¿Tiene una sola pita? Bueno Terminamos Y la propuesta concreta Es para pobres y adultos El adulto En su rol de adulto De soporte En un primer momento Él habla al adulto ¿Recuerdas del texto En el que define Qué es lo que hace el adulto? ¿Alguien me lo puede decir? Muchas gracias Cuando está despidando Hay un texto Que dice No es un maestro No es un jefe militar No es un ministro religioso Es un hermano mayor Cuando dice Un hermano mayor Dice lo que decía Sandra Minutos antes Dice Es la persona Que tiene la cercanía justa Para poder ir A la ayuda de ese niño De ese joven A soportarlo A apoyarlo A andamiar Lo que queríamos en educación A crear un andamio Por el cual Él pueda empoderarse O ella pueda emanciparse A usar términos Corredidos Ese es el adulto ¿Por qué Un hermano mayor? Porque necesita Dos componentes esenciales Si el movimiento Es que hago el juego Los dos elementos Que me permiten jugar Son Uno el que dijo Sandra La seguridad Nadie puede Con la inseguridad Si yo hubiéramos dicho Bueno A ver El que no puede pasar esto Tiene que abandonar Este seminario Todo el mundo hubiera pensado así Bueno, no, nada ¿Qué es lo que nos pasa En la educación formal Con los exámenes? Bueno, pues No voy a levantar la mano Si sé que el profesor Cuando contesto mal Toma la nota Que dice A esa mujer La mamá Está diciendo Esto que debe ser Y después me lo cobran En el examen final Y usted participó Pero la verdad que Sus participaciones No fueron muy buenas Eso es muy gran seguridad Y el otro elemento Importante Es la confianza La confianza Es esa relación Que se establece En un límite justo Que es el hermano mayor Por eso hablamos De una educación Que pare muchas veces Porque es mucho más cercano Uno del otro Puedo hablar Como un idioma Que el joven entiende No es el de la escuela No es el profesor No es el padre No es el ministro religioso No es el cine Va del power En esta parte Nos dice Este es el movimiento Es un juego Conducido por jóvenes Y en el que la ducha Es un hermano mayor Y tiene estas Responsabilidades ¿Preguntas? Así se creó El proyecto educativo Del movimiento Que es un conjunto De ideales Una utopía educativa ¿Sí? La gran hermandad La gran fraternidad ¿Pero para qué La gran fraternidad? ¿Por qué El hippie? Me gusta decir Este hermano No Porque era la respuesta Muy altamente violenta El tema de la fraternidad mundial Y de la hermandad mundial Surge a partir De dos elementos Uno Cuando el movimiento Escao Se extiende más allá Del cómico Y segundo Con la primera guerra mundial Que fue un cachetazo Para el frutador Hay textos En el que está Desencantado del mundo ¿Cómo el hombre No aprendió Los horrores De la guerra? Entonces A partir de ahí Empieza En el proyecto En el ideario Del movimiento Se establece El tema De la fraternidad mundial Y de la hermandad mundial No para que nos llamemos Hermano o hermana Como una cuestión Más Protocolar Sino para sentir Que es mi hermano La persona Que está sufriendo No importa Su raza Su nacionalidad Su orientación De género Nada Es un hermano De lo que es la humanidad Ese es el ideario Del padre Pablo Ese es el ideario Del proyecto educativo Del movimiento Que hay que entender Cuando tenemos que Reformular Y repensar Con la organización ¿Alguna pregunta De lo anterior? ¿Alguna pregunta Y comparto con ustedes De una manera De una definición Probable De lo que es El proyecto educativo El proyecto educativo De organizaciones Internacionales Es el conjunto De ideas Y definiciones Fundamentales No todas Las fundamentales La mirada Del joven Para qué está El adulto Cuál es el rol De la organización De la asociación Guías Estados De Costa Rica Defende A la humanidad Eso es el ideario Son las grandes utopías Que van a movilizar Las cuestiones Más prácticas El cómo Lo que hace El proyecto educativo Es otorgar Identidad Y propósito Identidad Quiere decir Nosotros Las guías Estados De Costa Rica Tenemos una identidad Propia Que no es el color De la camisa Que no es nuestra flor De lice y trébol Es especial Es nuestra forma De actuar Es la comunidad Es la tradición Que tenemos De actuar De determinada forma A partir de los ideales Que tenemos Es lo que nos diferencia De otras organizaciones Pero ¿Qué es la identidad? La identidad De todos No es la identidad Del consejo De la junta directiva O del equipo nacional O de los formadores Y para ponernos De acuerdo De esa identidad Tenemos que poner De acuerdo De cuatro Cinco Seis O diez cosas fundamentales No más Y para esas cosas Vamos todos juntos Cuando la identidad De una organización Y el propósito No son claros Las organizaciones Tienden a fracturarse A entrar en serios conflictos Porque ciertos grupos sociales Dicen por ejemplo No El movimiento Es claro No es para todos Se puede pagar Y otro grupo dice No es para todos Hay una fractura Hay una fractura Evidente Que tiene que ver Con su identidad Y con su propósito No es gratuito Ese tipo de cosas Pone la organización En río Por eso es importante Ponerse de acuerdo A un proyecto educativo Y lo que hace Es explicitarlo ¿No? O sea Esto lo pone En un material En un cuaderno En un documento Pero esto no es El proyecto educativo Este es el documento Que nos cuenta El IDEAL El proyecto educativo Es un conjunto De ideas Que nos hermana Y que apara Y que con un gran paraguas Debajo del cual Está el estatuto De la organización La forma de organizarlo Qué tipo de capacitación Hacemos Qué perfil de adulto Vamos a buscar Qué perfil de adulto No queremos ¿A cuántos jóvenes Vamos a llegar? ¿A qué tipo de pobres Vamos a llegar? ¿Qué esfuerzo vamos a hacer Para llegar a esos pobres? Ese conjunto de ideas ¿Sí? Ampara todo lo práctico El cómo El plan estratégico Todo Todo está debajo De esas ideas Porque si ese conjunto De ideas Es claro Está resumido Y está presentado Todo el cómo Debería ser un poco Más simple Muchas veces Nuestro problema de cómo Es que el propósito De la identidad No está tan claro ¿Preguntas? Me gusta la gente Así que no preguntáis Bueno, ¿para qué sirve? Es lo que decía, ¿no? Defino claramente Un propósito Y me otorgo Sentido E identidad Sentido es Hacia dónde voy ¿Qué sentido tiene Esto que estoy haciendo ahora? ¿Qué sentido tiene Que cambie el uniforme O no lo cambie? ¿Qué sentido tiene Que yo pueda tener Una estructura asociativa O otra? ¿Sí? O sea, me marca El sentido de la organización Porque si no Tongo decisiones Y es un problema Que tienen las organizaciones Para crecer Muchas de las organizaciones Que tienen problemas Para crecer Son organizaciones erráticas Que aparece una construcción Y dice No es para allá Y todo el resto De todo el proceso anterior Es borrado Que empezar de nuevo Entonces El proyecto educativo No garantiza Cierto sentido de la organización Es para allá Hacia ahí debemos ir Hacia ese lugar aspiramos Y le da una gran integralidad Todo esto que hacemos Esta forma de capacitar Que tengo El equipo de formación De heredia Capacita de esta forma Porque está en línea Para el proyecto educativo De la organización ¿Sí? Porque yo quiero adultos Que escuchen a los jóvenes Que los empoderen Que los identifiquen Como sujetos de derechos Que identifiquen La cuestión De equidad de género Y respeten todo eso Y actúen en consecuencias Establece un marco General Para que entran La toma de decisiones educativas Tanto a nivel macro De la organización Como de un grupo De la organización Como de un grupo O uno mira No No voy a Aquí no vamos a tener Este Robas Porque No Son muy conflictivos Chicas Te equivocaste De la organización O a nivel macro ¿Sí? Las edades que definimos Nuestros grupos prioritarios La identificación De donde no estamos llegando Esa toma de decisiones Estratégicas Está orientada Por el proyecto educativo Y hace una llamada A los adultos responsables ¿Sí? Esto es lo que propone Esto es lo que queremos Los scouts y las guías En Costa Rica Para nuestra comunidad ¿Querés sumarte? Porque estamos necesitando Un adulto Que tenga valores firmes Que quiera dar tiempo Que quiera acompañar A los jóvenes De este método Que es el método scout No de cualquier forma ¿Sí? Entonces es un llamado Al voluntariado adulto A hacer esto No hacer cualquier cosa Bueno Esta vez es un punto ideal De referencia Que un compañero decía ¿No? Bueno Un modelo Un ideal ¿Y el ideal qué es? Es este Este o esta joven Que vamos a rodear Las palabras tienen Mucho peso En educación Compañeros y compañeras Mucho peso Nosotros nos formamos Nosotros contribuimos A la educación Totalmente diferente Me llama mucho la atención Y quizás por el negocio Cotidial también Me llama mucho la atención Que una asociación Que ya el scout Abre de muchachos Me llama la atención Y me llama la atención ¿Saben por qué? Por bibliografía personal Yo tengo 55 años Yo tengo 55 años Estudié educación Hace bastantes años En la universidad Y era el único Aluno varón De mi comisión En la universidad Universidad de Buenos Aires Imagínense Nadie Era una cosa Mis profesoras Mis profesores Decían Bueno chicas El examen para tal día Y yo decía Y yo Bueno Yo siento A veces Que al revés Es lo que sienten Las chicas Cuando decimos Los chicos Los muchachos Y por más que hablemos De Bueno Se comprende Que el español Hay un esfuerzo Para poder comunicarla De determinada manera Y una intencionalidad En la educación Las palabras Tienen un peso Muy fuerte No es cualquier cosa El otro tema Es que persigue El mejoramiento De la calidad ¿Qué es calidad educativa? Para la guía Cerrado de Costa Rica ¿Qué es un programa De calidad? Después vamos a ver Un poquito más Para hablar de esto Pero el proyecto educativo Es ese norte Que nos dice Esto es de calidad Esto se realiza Con requisitos Si estás orientado A esto Por más que te falte Por más que sea Una utopía Que uno persigue No llego Me encamino Hacia eso Y después presenta El movimiento Scout Pero no lo presenta De forma folclórica Vincula Las demandas De la sociedad Con lo que nosotros Hacemos Cuando el padre De familia No percibe Que la participación De su hijo Pequeño En el movimiento Scout Haga diferencia Da lo mismo Que vaya piano Que no vaya A ningún lado Que haga fútbol Entonces En los jóvenes En los niños Especialmente En líneas pequeñas Es el papá Que tiene que ver La diferencia Es el papá Que tiene nuestro público Es el profesorado También Es el gobierno También Porque es la idea Original Tenemos que dar Respuestas A las demandas Políticas Culturales Económicas Y sociales Si no lo podemos hacer No tiene sentido Es muy lindo Nos ponemos en un informe Cantamos Vivimos actividades interesantes Conocemos chicas Chicas Cometemos el error De casarnos O no Pero No es el sentido Que tienen movimientos Scouts Como tal Si no podemos Darle cuentas A esas demandas Preguntas Estamos preocupados Por el impacto social De la construcción educativa Que es lo que también Decía Sandra Todo muy lindo Pero impactamos Hacemos una diferencia En la vida de las personas Este chico Esta chica Que participa Del movimiento Scouts Hablo de lo que conozco De lo más cercano Que puedo hablar De varios países Ese chico Debería en Buenos Aires Que solo piensa En la cerveza Porque es inempleable Porque se desenganchó De la educación formal Porque el mundo Del trabajo Cada vez Lo que antes pedía En el estudio secundario Estaba pidiendo un cobrado Ese chico ¿Cómo llega el movimiento Scouts? E impacta en la vida Ese chico Sandra dice Otra cosa muy interesante El movimiento Villa dice Se acerca Usó esa palabra Se acerca Nosotros nos acercamos Llegamos con nuestra propuesta Nuestro proyecto educativo Un cobre Para transformar Su vida Si no tiene sentido Nos estamos poniendo cosas Insignias y todo Y no tiene sentido Tiene sentido Cuando ese joven Es impactado Cuando esa joven Es empoderada Y tiene voz Cuando aprende Que no es no Cuando aprende Que tengo voz Y puedo decir Lo que siento Lo que me pasa Y tiene un adulto Que no está al lado Como escuché Hace poco tiempo En una reunión De distrito Diciéndole A la consejera Que venía Bueno Vos te callás Y se van Mates Se van Mates Un animal Pero en serio Estoy siendo Con el ojo No conocieron Los movimientos Caos Ser escuchado Dialogar No ser ninguneado Por ser mujer No ser ninguneado Por ser pobre No ser ninguneado Por no tener Las notas Que debo tener Cuando me siento Parte de una comunidad Cuando es inclusivo Ahí le hace la diferencia Ahí tengo palabra Ahí tengo voz Eso es lo que propone Movimientos Caos Los hijos de pobre De forma muy simple Y es simple De aplicar El problema Es la actitud De los adultos En muchos casos Que somos los que Permitimos Dando confianza Y seguridad Que eso pase O que no pase Entonces ¿Qué significa Construir un mundo mejor? No solo En Costa Rica En la actualidad Sino en cada una De las comunidades Construir un mundo mejor Mejor Dice la declaración De la Organización Mundial De los niños de Toscano Es muy lindo Pero ¿Qué significa Construir un mundo mejor En Costa Rica hoy? ¿Significa Poder dialogar Con los migrantes? ¿Un migrante qué? Migra de su país Como nos está pasando En todos los países De América Latina Porque es expulsado De su país Sin posibilidades Nadie deja Su casa Su cultura Su comida Sus afectos Porque sí Entonces tenemos Que formar En ciudadanía Y todavía estamos Abastados A la ciudadanía Nacional Los derechos Y deberes ¿Qué pasa con un migrante? Que perdió Sus derechos cívicos Al abandonar su país Y que no lo tiene En el país De origen ¿Cómo dialogamos Con ese robo Migrante? ¿Qué ofrecemos Como movimiento? ¿Qué civismo Estamos haciendo? Marginación Hambre Repito la frase De Pablo ¿Cómo ponemos eso En la Costa Rica De hoy? Eso es el Proyecto educativo Porque si decidimos Que nuestra propuesta Educativa Para todos Significa Para todos Y todas Y después Entonces La estructura La capacitación El costo De los libros Miren Está en el santo Aquí presente En la Unión Proteinol Brasil Durante En América Latina Los adultos No leen No leen Porque cada vez Tienen menos tiempo No tienen capacidades A veces De lecturritura Pero son buenas personas Bueno Hacíamos libros así Estamos locos Estamos vendiendo hielo En la Antártida No nos va a pasar Entonces La solución Es una estrategia Sin abandonar La producción Bibliográfica De calidad Y todo Para poder llegar A ese adulto Que es un adulto De calidad Significativo Y todo Que va a hacer La diferencia Y que va a habilitar Ese forma ¿Cómo lo hago Desde la organización? Si yo tengo en claro Que es para todos ¿Y cómo? Es más fácil Si yo no me pongo De acuerdo En el proyecto educativo Que mi propuesta Es para todos Y que es No es ético Que un directivo Diga No, no Si no tenés plata Vos no podés Se dedicamos O si no sos Ciudadano O nacionalizado No podés Se dedicamos O si sos De indiana No podés Se dedicamos Y es buena cosa Como suena Porque entonces No es para todos Y definamos En el proyecto educativo ¿Qué más para todos? ¿Qué más se sabe de ti? Y no la hipocresía De decir una cosa Y operar De otra forma En algunas asociaciones Decimos que Bueno Están invitados Todos los adultos A ser educadores Y después Tenemos un sistema De capacitación Cal Que dura Cinco años Hay educadores Que van a recibirse Antes de la facultad De tener su Sacrificación Visita y madera Pues para todos Si tenemos en claro Nuestros ideales Y en cómo Es siempre Un poco más fácil ¿Pregunta? Después voy a retomar El tema De la calidad educativa Porque es un tema Que me gusta Y es un tema Que debe ser tratado En el momento A cabo de hoy Pero en otra Presentación Creo que va a ser Sufrido Y en esta Quiero terminar Con una frase Del maestro Pablo Freire Educador brasileño Y formador De muchas generaciones De pedagogos En el mundo No solamente En Brasil Y en América Latina Que viene muy bien Para nuestro proyecto educativo Que habla Le habla Cuando dice La educación No cambia el mundo La educación Cambia las personas Que van a cambiar el mundo Pablo Freire Hablaba del Dirantismo Miren cuando La gente en la calle Dice ¿Por qué El tico Tira la basura En la calle Porque falta educación? ¿Por qué el tico No maneja Y porque falta educación? ¿Por qué el tico No cuenta trabajo Y porque falta educación? Pablo Freire Y condenaba A la educación No le podemos pedir todo Si un país No tiene claro Su proyecto productivo Si un país No tiene claro Hacia dónde va Si un país No tiene Dirigencias Políticas Formadas Serias Y todo No le podemos pedir Al subsistema de educación Lo que no hacen Los otros subsistemas ¿Me explico? Eso es que Nosotros Tenemos muy claro Porque nuestra definición De visión Habla de que vamos A contribuir Una educación Para los jóvenes Para que ese joven Construya un mundo mejor Y esa construcción De un mundo mejor Es una mirada Política No es ingenio ¿Me explico? Muchas gracias Gracias Aplausos Gracias ¿Preguntas? ¿Preguntas? Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Viendo un poquito El trayecto De las presentaciones Pareciera que Que no estamos tan lejos De los otros niños Nos falta un poquito Aunque a veces Dependiendo La perspectiva Podría haber un poco oscuro Y yo lo que Lo que es Más o menos Interpretando A veces Construyendo Es que Casi todo está grabado Las propuestas Están por ahí Hemos visto Diferencias básicamente De vos Que pueden poder seguir En este sentido Finalmente Nosotros mismos Tenemos una estrategia Y manera de que Se han hecho encuestas Manejamos insumos Abundantes Pero pareciera que Vemos allá Esta agenda Ya estamos Podemos Y no podemos Cruzar De la razón Para la otra Y tenemos Una lamentable Delgada Que no podemos Modificar Los resultados Entonces Nos hemos puesto Mucha excepción Y entonces Yo estaba Siendo un poco Sarcásticos Trataba de hacer Una comparación Entre aquella época De hace 100 años De que Que no hay No hay mucha Información Que hayamos Escuchado hoy Pero pareciera Que la diferencia En aquel momento Y hoy Teníamos los problemas Teníamos las necesidades Teníamos los jóvenes Teníamos los chicos Pareciera que la diferencia Es Que aquí no ha habido guerra Porque la guerra Motivó Con fuerza Que transformó En buena parte Esa situación Y la vuelta Pareciera que Gan Tuvo una estructura Muy llena De abundancia De material De lo económico Como la tenemos hoy Porque también Estaba muy Muy académico Nunca 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 Hay Nunca Hay una causa Un solo De efecto En su posición En términos sociales Siempre Es más complejo Pero Me estás diciendo Nos estamos muy lejos ¿Cómo va a estar muy lejos Una asociación Que es reconocida Por sus parís Como la enemicia La asociación No comienza hoy Si es bien Una argentina De 100 años De compromiso Para el país Quizás lo que nos pasa Es que a veces Como le pasa A toda la organización Estamos como Partiendo el rumbo Miren como partimos el rumbo Por el tema De la participación Juvenil Tenemos que tener Una política Que nos diga Ojo Los jóvenes Tienen que tener voz Pero Por Dios El movimiento ¿Cómo es eso? ¿Por qué tú Tuvimos que tener 80 años después 90 años después Una política Que nos diga Que el joven Tiene que tener voz La joven Tiene que tener voz En la unidad En la organización Y en la comunidad ¿Por qué la organización Tenemos 100 grupos escabos En el país? ¿Es suficiente? ¿El modelo De grupos escabos ¿Es suficiente Para llegar a todos lados? ¿Debemos pensar Otras cosas? Eso es lo que se trata En la próxima presentación Tenemos que estar Actualizándonos Y cada vez más rápido Y cada vez más rápido Porque los tiempos Son mucho más complejos ¿Sí? El mundo de Baden-Pau Comparado al de hoy Era mucho más lento De cambios Y mucho menos complejos ¿Qué es lo que se está pasando? Todo el mundo sabe De esta columna De inmigrantes Que está llegando Todo el mundo sabe Si estamos al tanto Del conflicto de Nicaragua Es un mundo Muy globalizado Muy interconectado Y aunque nos parezca mentira Que ese conflicto No va a llegar a mi casa Llega a mi casa Eso sí es diferente Pero la lógica es la misma ¿Tenemos más recursos? Pero ¿cuál es el problema? Yo tengo que identificar El problema Y hacerme cargo del problema No de todos Pero ¿Hay un problema en Paraguay Como el que tengo De embarazo adolescente? Sí Lo hay Tengo esta información Son estas tasas Muchos de embarazo adolescente Son violaciones Entre familiares ¿El movimiento acabó ¿Puede hacer algo de eso? ¿Algo con eso? Sí Bien Hagamos No ¿No puede hacerlo? No No es pertinente Para nosotros ¿Verdad? Que no tenemos La respuesta a todo Pero si decimos que sí Tenemos que tomar Todas las medidas Para poder La respuesta Esa es la única diferencia Que yo veo Pero no le pasa A eso a la educación En general La pérdida de credibilidad Que tiene la familia Las instituciones Con el sistema educativo Formal Es eso Hay una distancia Entre lo que ofrece La educación formal Y lo que el mundo Está requiriendo Pero no estamos Una más Gracias A mí me quedó Que tú Vamos a ver Una de las De las ventanas Que tiene Que es Históricos Entre el programa Liga y el programa Estado Para evitarlo En discusión Ahora Ahora lo que yo Me queda Me queda Hablando Es que el programa educativo Es que el programa educativo Que tenemos Está en discusión Ahora La pregunta es ¿Será que hemos perdido La libertad De poder detectar El problema En la comunidad En el joven Y poderlo guiar En su protección Para su proyecto De vida? ¿Qué te da? Porque el programa Funciona Y ha funcionado Durante muchísimos años Y lo hemos ido Adecuando De acuerdo A las situaciones Históricas Entonces ¿Qué diferencia hay? Hay más la gente Obviamente Hay de decir La población Está más dispuesta Pero ¿Será que nosotros Como educativos Hemos perdido La habilidad De poder detectar? Obviamente Está la parte De atención Individual ¿Cuántos De verdad De nosotros Podemos hacer? ¿Verdad? Entonces Me quedaba Una serie De cosas En la cabeza Si El programa Tal como está ¿Por qué no Lo podemos Adecuar? ¿Por qué no Podemos Llegar Exactamente A los problemas Y crecer más Y daré la opción De mejorar La calidad De vida Que haga Usted Que bueno Que tengas Muchas preguntas Yo por ejemplo Preguntaría ¿Qué es Que el programa Funciona? ¿Qué significa Que el programa Funciona? Funciona En términos De La distancia Que hay Entre el ideal De la aplicación Del método De lo que se hace Al terreno Se consta bien En otros lados Que no se le hace Funciona En términos Del impacto Los jóvenes Que pasaron Por el movimiento El caos Tenemos un seguimiento De qué competencias Adquirieron Qué herramientas Las servidas Puede ser Que tengamos Una percepción Yo lo que digo Es En términos De rigor En pocos países En América No puede decir Si funciona No funciona Casi siempre A veces Cuando decimos Funciona Es A mí me es cómodo Bueno Pero no está Hecho para vos Hecho para el joven No digo Que no funcione Digo que Hay que repreguntarse A tus comunidades Y lo otro es Bueno A ver También hay distancias Mi esposa Es educadora De drama Roma Los problemas Que ella enfrenta Con su comunidad Roma No tiene nada Que ver Con la que enfrenta Un educador De lobatos De avenas Y los problemas Que se enfrenta Son problemas Muy buenos Con esta mayoría Que implica Una cercanía Distinta Un ambiente Distinto Una intervención Distinta Mi pregunta Cada vez que veo Eso digo ¿La asociación La capacitó? Porque casi Casi todos Esos problemas Complejos De los jóvenes Son los problemas Que tratamos De esquivar ¿No? Como en el fútbol ¿Sí? No, no Mejor de eso No hablan Yo tengo Esas percepciones Pero son percepciones La verdad Que no podría Rebatirlo Con ninguna Argumentación Estudio ¿Sí? De todo Lo que les digo Hoy Me queda Una de las cosas Una de las tareas Importantes Que nosotros Tenemos Para iniciar El 2019 Y es que Hablabas De la percepción Y en este momento Ya no se va a tener La percepción ¿Cuál es la diferencia? De alguien que está O alguien No Y con Y si Probablemente Preguntamos Hoy Eso Todos nos van a decir Sí, sí, sí Esa es la diferencia Entonces El plan estratégico Que tenemos Propone Que a partir de ahora Empecemos a medir Que tenemos Estadísticas Estadísticas Hay Estadísticas Tenemos Como no Muchísimos datos Sin embargo No tenemos Hoy La respuesta Para decir Que en función De esas estadísticas Es que Tenemos Nosotros Y eso Creo Uno De los retos Grandes Como organización Para saber Cómo estamos impactando Y es la tarea Que también Nos proponen Digamos Los desafíos Del nuevo plan Sí Claro Y tiene que ver Con lo que decía Silvia Muy bien O sea Que datos duros Tenemos Que seguimiento Biográfico Ocnográfico Tenemos Para decir Esto está funcionando Esto no Esto no funciona Es que va a durar Lo otro Que yo los animo Escuché por ahí Tropicalizar El programa No hay que Tropicalizar El programa Hay que Qué difícil Con Costa Rica Hay que Costa Rica Elisal No es Tropicalizar El programa De Costa Rica No puede ser Igual a De la naturaleza Y el programa De Heredia Seguramente No puede ser Lo mismo Que una comunidad En el Atlántico Con una fuerte Influencia De la cultura Caribe Estoy seguro Y seguro Sin embargo Tenemos miedo ¿No? Tenemos miedo Y cada vez Cada tanto Uno va a un indame Y dice Acá estamos Poniéndonos de acuerdo Para unificar criterios Señores y señoras El criterio Va a ser unificado En el proyecto educativo Diez grandes cosas Como usted lo haga En el terreno Haga como le salga Con estos diez niños Con estos diez Adolescentes Con estos treinta y tantos Con una patrulla Es totalmente diferente Sientas en la libertad De hacerlo El movimiento Va a ser exitoso En la medida Que la comunidad Perciba Que lo que ofrece Guía al centro De Costa Rica Está en sintonía En el mismo tono Musical De lo que está pidiendo La comunidad En Costa Rica Si no, no, no Eso es una definición De calidad política Si yo No puedo hacer Un programa A espaldas A mi comunidad No lo tropicalicen Porque tropicalizarlo No lo puedes hacer Un programa parecido A la República Dominicana No Haga ni que es de Costa Rica Consulta A la decisión democrática Costa Rica Es uno de los países De la América Latina Que primero alfabetizó Su población Uruguay O sea Eso es todo un dato Su vida democrática No han tenido golpes de Estado No pueden producir Su mismo programa De una sociedad Como la mía Que todavía está sangrando Por 30.000 personas desaparecidas Y por bebés Que hoy no se han encontrado No puede ser igual No puede ser igual Su idea de ciudadanía Es diferente a la nuestra Seguramente Tiene factores diferentes Dos, 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 tres Tienen que estar Una con el otro Y yo no me Y ya me lo grabé Porque la mujer Es el único Y pues No hay que poder ser Que te hablar Siempre Hemos dicho Que No presento Tengo la misma cantidad De una organización Que quizás Tiene muchas ventajas Sobre otras En la región Y bueno Yo a veces me pregunto También Si el director Tativo Nuestro Ha permitido También que oviemos Cosas Que se debieron Para la derecha Y ahí Temas como De la elección O No sé La palestra Social Que hemos usado En el caso Porque esto ha venido Muy acelerado Y No tenemos los recursos Quizás De momento Como para Para sacarlo Entonces Siento que Esa parte La hemos ido Oviando Para continuar Con los La vital Mi pregunta Es Usted que Conoce El contexto Latinoamericano Y conoce Bastante Nuestro Contexto Que Nos sugiere Usted A este Joro A que Luz Que Tiene la Buena Voluntad Para Cambiar Que Tiene la Buena Voluntad Para Ver Y Creer En un Proceso De Metamorfosis Producto De los Cambios Que Estamos Viendo Sociales Que No Son Factores Que Teníamos Hace Tres Cuatro Cinco Años Sino Que Evolucionando De una Mera Veloz Que Nos Sugiere No Tengo Autoridad Si Toda El Power Y Sugiero Volver A Mirar A La Realidad De los Ojos Sin Mier Necesitaste La Organización Cuántos Hay En Tres Cinco Cuatro Yo Tengo Cinco Cinco ¿Dónde Jugábamos Cuando Era Chico? De La calle Yo También Yo 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 Lo Llamamos Un Potrero Maldío En Donde Estábamos Desde la Tarde Jugamos al Fútbol Después Cazábamos Relacuajos Y Hasta Que Nuestra Madre Nos Llamaba De Noche Para Ir A Mis Hijos No Tuvieron Es Oportunidad Los Jóvenes Los Niños De Niñas De Costa Rica Especialmente Los Centros Urbados No Tienen Espacio De Juego Juego Libre Todo El Mundo Somos Deligentes A Cago Y Adora Sabemos El Valor Del Hay Un Estudio Respecto A Qué Aporte Pueda Hacer Movimiento Es Cago A Eso Ofrecer Un Espacio En Donde El Jóven O El Niño Pueda Volver A Tener Esos Ritmos vitales Y Poder Jugar En Un Espacio Seguro Grandes Temas Tiempo Libre Ocio Educabilidad No Vamos A Tener Respuesta Para Todo Y Queremos Ser Honestos Y Decir Mira Para Esto No Voy A Tener Respuesta No Puedo Hacerlo Del De 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 Pero Para Esto Para Esto Y Para Esto Le Digo A La Comunidad Contarricense Si Yo Me Abocando Yo Me Abocando Dentro De 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 Yo quiero Aportar Con Y Vamos A Programas En Práctica Vamos A Valor Y Vamos A Reportar Vamos A Transparentar Los resultados Y Volver A Tener Una Alianza Entre Movimiento Estado La Organización Estado Unida Como Organización Y La Comunidad Y Los Jóvenes Que Me Están Pidiendo Los Jóvenes No Los Estados Los Jóvenes Los Y Las Jóvenes Ese Es Un Camino Por ejemplo Como el que hizo Haití Porque Haití Tiene 40.000 Miembros El País Pobre De América Es Un Pedacito Así De La Española Gran Parte Es República Dominicana Con Sus Otex O El Contacto Con Estados Unidos Y Todo Un Movimiento Es Cabo República Dominicana Es Uno Y Haití Es Un Monstru De Crecimiento Porque se hizo cargo De los problemas Que tenía Porque dijo Si acá no hay Alfabetización Yo me abocaron Al alfabetizar Y un montón De gente Que pasó por el Movimiento El Cabo Saben Escribir Porque pasó Por el Movimiento El Cabo Por eso crece Pero la Puede decir Si mi hijo No hay No te aprendes Te respondí Gracias Sacamos aquí Muchas gracias Dos cosas La primera Era O Es Indicarle Que no era Cierto Que Esta parte Era Mejor que La siguiente Todo lo contrario Pero yo Lo otro es No es No es Una Una consulta No es Agradecerle Que hoy Nos hayas Vuelto A las raíces La filosofía Y el pensamiento Del computador Por más Que el crítico De ellos Que pueda tener Volver a esas raíces Es simple Realmente ver Cómo Armar Nuestro Proyecto Porque es muy simple Simplemente Veamos a ver Cuáles habilidades Que tenemos Digamos Nuestra Función Yo creo Que lo rico Y quiero Hacer eco De las palabras De Peggy Lo rico De esta De este compartimento Ha sido Habernos enfrentado Nuevamente Con esas Con esas raíces De nuestro Fundador Yo te lo agradezco A ustedes Gracias 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 Te veo Te veo